Esta pelada y guerra encarnizada, le dijo la lacrana a su compadre la araña Vamos pa' Celaya a clavarnos en el rancho, esperamos el correo, luego echamos por el iPhone Arriba de la troca, forjaron una mota, pero no la prendieron porque vieron a la chota Sordearon el toque, sordearon las fuscas, cambió la luz a verde y se lanzaron por sus lucas Llegaron por sus hembras, y ese que mi mierda, dos viejas rechulas que no eran las pala hierba Vamos pa' Celaya, le dijo la lacrana, compramos algo en el oso pa' de rato bajonear Prendieron el tocho y se lanzaron tendo, fumando y manejando, pero vamonos riendo Si se hace ya chingamos, iban todos diciendo, fumando y manejando, pero vamonos riendo Ya estando en el rancho, sacaron las botellas, brindaron por la vida los negocios y las perras Por ellas, decía la araña ya un poco prendido, mientras armaba unas rayas de un periquito chido Se pusieron bien locos, le dieron bien macizo, checaron el correo para ver si se hizo el guiso Si se hizo, le dijo el alacrana a su compadre, hay que darle fuga, no podemos llegar tarde Sacaron la troca y se armaron machi los cuatro, brindaron otra vez porque saliera bien el trato Y en menos de una hora ya iban por la carretera, directo a Guanajuato pa' hablar con la mera mera Pararon la loquera, le dieron más tranquilo, sabían que amaneciendo tenían que andar bien al tiro Como al cuarto a las cinco, llegaron a motel, en el cuarto número ocho era donde se iban a ver Bueno, a ver quién es el bueno, pregunta una doña de esas como del gobierno El corto de la araña, le dice yo mero, usted ponga los vuelos y yo conecto el mugero Espero no sea truco, contesta la señora, al que me juega chueco se le puede caer la cholla No ocupa decirlo, ya estamos enterados, usted no se preocupe que ya está todo arreglado Para el siguiente día llegó papelería, iban a Costa Rica a ver a un vato de huella Con este que hizo araña en rehabilitación, diosánica la práctica, la pura conexión De ahí para el DF, del DF a su destino, San José Costa Rica tiene un pasaje divino Llegando a Costa Rica ya estaba y el conecte, les dijo ahí les tengo esperando una mierda excelente Se fueron a una casa pa' hacer el intercambio, vieron la mercancía y dieron la feria sin pensar Los sacaron los paquetes, las rucas los clavaron y así como llegaron en calor se retacharon Y ahí en el aeropuerto no tuvieron problemas, tomaron un vuelo pa' Juárez allá en la frontera Tranquilos, allá en la lacra tenía unos camaradas chidos, le debían unos de otro parillo Llegaron con el bueno y los saludó de abrazo, les dijo ahorita en corto voy y los tiró en el paso Pero antes se tequila y por los viejos tiempos, brindaron por la vida y se fueron en un 300 No sé cómo está el ambiente, la nata bien caliente, están muriendo mucha gente Chingos de soldados revisando en todos lados y te agarran con un toque, no te lo andas acabando Dicen que va empezando, que todavía le falta, le comenta la lacra en su camarada de la infancia Le puso importancia hasta llegar al puente, ya del otro lado la cosa era diferente Y es que como siempre Minerva viene al tiro, ella tenía a su tío en los Estados Unidos El rojo está prendido, es veterano de guerra y tiene su parcela bien sordiada bajo tierra Minerva y su tío cerraron el negocio, se dieron la mano y se despidieron con un beso Y en eso, que cae la policía, están todos arrestados, dijo Jessica muy fría A la clan y la araña se quedaron pasmados, nunca se imaginaron que podrían ser traicionados Pero el tío de Minerva trae un cuente clavado y entre tanta confusión se escucharon tres disparos En uno de un segundo, Jessica cayó al suelo, un tiro a la cabeza y dos al pecho bien senteros Todo iba perfecto y la cosa se puso fea, el viejo veterano era buscado por la DEA Salgan con las manos arriba que los tenemos rodeados, fue el último que escucharon antes de ser arrestados Pensaron, aquí acaba la vida criminal, no sabían que su historia acababa de comenzar Gracias por ver el video